La historia de la India se remonta a más de 5.000 años atrás, es una de las culturas más sorprendentes y misteriosas que existen en el mundo. En este lugar existen unas impresionantes construcciones conocidas como las Cuevas de Berevar, que según los registros históricos tienen más de un milenio de creación. Fueron excavadas a partir del granito sólido y talladas con tal precisión que parecen trabajadas con tecnología avanzada. La Cueva Lomas Rishi, es un elemento arquitectónico sagrado ubicado en las colinas Berevar y Nagarjun y en el estado indio de Bihar. Esta cueva excavada en la roca como santuario fue construida en el siglo III a.C., si te gusta el contenido suscríbete y dale like. La fachada estilo cabaña a la entrada de la cueva, se convirtió en un modelo para todos los portales de entrada arqueados construidos en muchas otras cuevas budistas y jainistas de la India. Tiene la forma de una cabaña con techo de paja sostenida por puntales de madera y tiene una entrada intrincadamente tallada para replicar la arquitectura de madera. Su alero es curvo y el remate tiene forma de vasija. La ornamentación del arquitrave curvo consiste en tallas de elefantes en su camino hacia las estepas. Dentro del túnel hay dos habitaciones. Se trata de un gran salón, de forma rectangular, que funcionaba como salón de actos. Más adentro se encuentra una segunda sala, de menor tamaño, que es una sala de forma ovalada con un techo en forma de cúpula. Las superficies interiores de las cámaras están finamente acabadas, las paredes de granito están altamente pulidas, casi como espejos. Situadas en la cuna misma del budismo, las cuevas fueron un centro para los primeros ascetas de la religión. La aparente modestia de las cuevas, cada cámara es aproximadamente del tamaño de un vagón de tren, oculta una característica arquitectónica notable. Los techos abovedados y las paredes perfectamente pulidas crean un sorprendente efecto de eco que sirvió para profundizar y prolongar los cantos meditativos de los antiguos monjes. Incluso con el más mínimo susurro, activarás una bobina sónica en la oscuridad que da el efecto de estar parado en una catedral altísima. Lo más llamativo, es que las edificaciones tienen acabados realmente únicos, además, los cortes y ángulos hechos de piedra son muy sorprendentes. Algunos han llegado a pensar que utilizaron algún tipo de maquinaria avanzada que desconocemos. Por otro lado, existe la popular creencia de que el sitio era un búnker secreto donde se resguardaba a alguien muy importante. De hecho, se promueve la idea de que fueron construidos por tecnología avanzada porque nadie ha logrado explicar cómo pudieron edificar tales estructuras masivas. ¿Cómo se logró esto hace dos mil años? Número Aoki Gracias.